Bienvenidos sean todos ustedes a Octopus Magnus Otra edición, otro video más En este video, bueno, estamos viendo primero un GIF abstracto que por ahí Me lo tope en internet, bastante interesante Un poco en el bloom de una flor digital En este video, como ya saben el título, vamos a hablar de Alien Covenant En reseña, una mini reseña Y de Guardians de la Galaxia 2 Que fueron las dos películas que me han faltado subir acá En Octopus Magnus Y bueno, vamos a comenzar primero por mostrarles a las damas Las damas que me acompañan más que nada el día de hoy Y bueno, con nuestra grandiosa... Bueno está Eva Green Supergirl En modo feliz y en modo emputada Que a mí me encanta cuando se emputa Increíble, ¿no? Los efectos especiales, es una gran serie A mí me encanta esa serie Hay gente que no, ¿no? Pero a mí me encanta Es una serie de todo terreno Tiene de todo Y obviamente la reina ¿No? Wonder Woman Gal Gadot Que, bueno, este... No he ido a ver la película Que... Preciosa, ¿no? Es una serie de todo Increíble, ¿no? No he ido a ver la película Pero muy pronto iré a verla Nuestra Gal Gadot Que... La está rompiendo Obviamente... Este... Eva Green Que a mí... Eva Green Siempre me ha puesto... Me ha puesto... Cachondo Siempre Siempre No es de hoy Es de siempre Y... Yo sé que no es súper heroína Pero... Pero bueno, es para mí una Y... Bueno... Sintética, ¿no? Heroína sintética Y primero... Alien Covenant Bueno, Alien Covenant A mí... Este... Voy a arrastrar por acá El topic que tengo De Alien Covenant Primero decir que... Es... Es una película... Pues muy buena O sea... De verdad es muy buena Lo que pasa es que... Es muy Alien O sea... Es muy... Tiene la trama muy Alien Este... Y bueno... O sea... Lo que sí es muy... Loable es... Eh... Que... De alguna u otra forma Resuelve... Porque bueno... Todavía no... No nos dejaron ver... Nada... De los ingenieros... En lo que fue... Prometheus... Que... Básicamente... Esa era la secuela... De la presecuela... Es que son dos... Presecuelas... Alien Covenant... Eh... Bueno... Prometheus... Y Alien Covenant... ¿No? Esas son las dos... Este... Presecuelas... A Alien... El octavo pasajero... Eh... Aquí... En Alien Covenant... Nos vienen a decir que... La creación... Del Alien... ¿Por qué? ¿No? Y me parece... Eh... Que tiene mucha sustancia... El por qué... Eh... Un... David... Un... Un androide... Que... Que... Que ve que la humanidad... La verdad... Ya está cojeando... Que... No deberían de existir... Ya llegó su... Eh... Su hora... Y por otra parte... Tenemos a Walter... Con... Con ese asunto... De hecho... La Pip Labre... Con ese asunto... Existencialista... ¿No? De... El androide... Conoce a su creador... Pero... El humano... No conoce a su creador... Entonces... De ahí parte... Y... Como que... Se interrumpe... ¿No? Porque no... No llegan... A concretar... El asunto... De los ingenieros... Y volvemos... Al asunto... De... Un viaje... A un planeta... Que... Bueno... Se desvían... Porque... Había un mensaje... Eh... De emergencia... Un mensaje... En el cual... Ellos iban... Al rescate... De alguna u otra forma... Vieron que el planeta... Soportaba vida... Podía soportar la vida humana... Y... Y deciden... Este... Evaluarlo... ¿No? De alguna u otra forma... Y se topan con... Con David... Con... El bicho... El xenomorfo... Que yo no sé si el xenomorfo... Ya... Haya tenido contacto... Previo... A esta película... Con... Predador... Con Predator... Yo no lo sé... Quiero creer que sí... Eh... Porque bueno... Tenemos... A... Alien contra Predator... 1 y 2... Que yo no sé... Yo sé que son... Películas... Bastardas... Pero... De buen entretenimiento... Vaya, ¿no? Y a mí me gustó... Eh... Lo que... Molesta un poco... El asunto de los humanos... Que son bastante... Planos y predecibles... Es una película predecible... Es una película predecible... Y aquí tengo... Ah... Aquí tengo... Eh... Este como... Cronología, ¿no? De las películas de Alien... Y tenemos a las dos, ¿no? A las dos primeras... Que son... Promoteus Alien Covenant... Eh... Bueno... Comandadas por Ridley Scott, ¿no? Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... A las dos presecuelas... Y luego viene... Alien... La película original... ¿No? Eh... Del 79... No... No hagan cuenta... No hagan caso... De Rotting Tomatoes... O sea... Era una... Para mí era una página que... Tenía credibilidad... Y después... Pues se perdió, ¿no? Eh... Pero... Pero bueno... Octavo pasajero... Aliens... Que... Estas dos... Para mí... Siguen siendo... Para mí... Siguen siendo... Eh... Las dos mejores de la saga... Sin duda alguna... Eh... Obviamente a mí me gustó mucho... Prometheus... Eh... Aquella gente que no le gustó... Pues lo siento... Pero... Eh... Y tienen mucho... Prometheus tiene mucho que dar... Lo que pasa es que... Aún no han... Ahondado... En el asunto de los ingenieros... Tenemos... Y luego tenemos... Eh... Alien 3... Que... A mí también me gusta Alien 3... Aunque... Y... Alien... Eh... Resurrection... Alien... Alien 4... Que también es... Es muy buena... Lo tengo que admitir... Eh... A mí me gustan mucho... Eh... Casi todas... Pero a mí... Las dos primeras son... Fantásticas... Fantásticas... Son... Fantásticas... Eh... 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 Dirigió por David Fincher... Alien 3... Y después... Eh... Jean-Pierre Reunet... Sí... Yo creo que es el mismo que hizo Amelie... Pues el mismo... Hizo... En 1997... Alien 4... Y aquí tenemos los spin-off... Que son... Eh... Alien... Contra... Predator... Y Alien... Predator... Requiem... Eh... Que sí... Son bastardas... La verdad es que casi a nadie le gusta... Le gustó la película... Esas son las películas... Y... Bueno... Yo a esta película de Alien Covenant... Que ojo... Me gustó... El acción... Me gustó el trailer... El thriller... Perdón... El trailer... Me gustó el thriller... Me gustó... El suspenso que manejó... Obviamente muy... 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 Muy Alien... Eh... Yo le pongo... La película 4... O sea... De 5... O sea... La calificación alta... De 5... Yo le pongo 4... Una muy... Una muy buena película... Eh... Que se hizo... En... En... En Inglaterra... ¿No? En UK... En... United Kingdom... Eh... Y nada... Muy... Muy buena la... La cronología que encontré... Me encantan... Me encantan... Este tipo de cronologías... Eh... Y... Ojalá que no me salte el copyright... Ojalá que no... Eh... Bueno... Vamos a... A la siguiente... Siguiente review... Guardianes de la Galaxia... ¿Qué les puedo decir de Guardianes de la Galaxia 2? Esperaba tanto esta película... Y la verdad es que me ha... Decepcionado... No tiene trama... No tiene guión... Los villanos... Pedestres... Deleznables... Yo lo único que rescato de esta película... Eh... El entretenimiento puro... Los buenos efectos especiales... Que bueno... Llegan a caer un poco... Casi al último de la película... Mitad y último de la película... Tumbaron dos grandes... Peleas... Combates... Batallas... Por poner... El baile... De Baby Groot... Que eso... A mí... Me molestó... Bastante... Porque nos perdimos... Dos... Batallas increíbles... Eh... Personajes tergiversados... Ya no es que estén tergiversados... Ya no es que estén tergiversados... Del cómic a la... A la pantalla grande... No... De la película anterior... A esta... Total y completamente tergiversados... Todos... Ahora todos cuentan chistes... Lo que hicieron con Mantis... Con Drax... Me parece... Lo más ruin... Que pudieron haber hecho... Eh... Ayetcha... Ayetcha no funciona... Ni con chicle... Este... De hecho se han... Y yo lo dije... En mi reseña... En Amino... Se han... Calado... En los... En los celestiales... El concepto... Celestial... En los cómics... No tiene nada que ver... Con el concepto... Que ponen aquí... Pero es que... El concepto... De lágrima... Demi... De verdad... De pena ajena... O sea... Star Lord... Eh... Bueno... A ver... Ego... Soy un celestial... Porque tengo un planeta... En el que reside... La energía... De todos los que tengo... Eh... Pero este es mi planeta... El planeta donde reside mi energía... Mi cerebro... Si muere el planeta... Muero yo... O sea que ya dejo de ser... Un celestial... O sea que ocupan un planeta... Los celestiales... Para vivir... Cuando en el cómic... Son entes cósmicos... Que equilibran... De alguna forma... El universo... Ya que van... De planeta en planeta... Para ver... Qué tal está el planeta... Y qué tal están las especies... De ese planeta... Si son retrógradas... Si interrumpen... La evolución de... Del universo... De alguna u otra forma... Es... Dan equilibrio... Los... Los celestiales... Y de hecho... Eh... Los celestiales... Se pueden matar... Unos... Contra otros... O sea... No ocupan... No ocupan... De... De otro... De un planeta... Vaya... No... No dependen de un planeta... Y... 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 Y bueno... No sé... Yo... El otro que rescato... Es la pelea... De... De Nebula... Con Gamora... Me parece... Una pelea... Fantástica... Épica... Apoteósica... Eh... Ahí sí... Se vio un poco... Mal... Dizzy... Ahí te lo tengo que admitir... Eh... Aunque no tanto... ¿No? Porque recordamos un poco... Man of Steel... Que es una pelea... Maravillosa esa de SOT... Con... Eh... Con el hombre de cero... Y bueno... Es una... Es un... Guardias de la galaxia... Es un divertimento... Punto... Eh... No la inflen... No es una película buena... Inclusive... La primera película... De Guardias de la galaxia... Es mucho mejor... Que esta... En muchos sentidos... Eh... En muchos factores... Lo que allá... Era... Arrefrescante... Cool... Vibrante... Y... Que apasionaba cualquiera... Acá... Está llena de excesos... Con guión chantajista... Y... Se perdió... Se perdió todo... Lo que era... Innovación... No hay ninguna innovación... El guión... Con las nalgas... Escrito con las nalgas... No hay guión... No hay trama... Punto... Punto... Es una película... Del montón... De madre... Y así... De ese tono... Con chistes baratos... Con... Eh... Acción... Desmedida... Que... Que... En el clímax... De la acción... Te ponen... Pac-Man... Que es una cosa... Que a mí me... Bueno... Y la otra cosa... Que eso de la familia... Guardias de la... De la galaxia... Jamás fueron... Una familia... Es un grupo... Disfuncional... De hecho... Eh... La única familia... Que yo conozco... Por lo menos... Que yo me acuerdo ahorita... Eh... Que ojo... Que son... Las seis de la mañana... Eh... Es... Eh... Los cuatro fantásticos... Esa sí es una puta familia... Esa sí es una puta familia... No esto... Esto no es una familia... Esto es un grupo... Que... Que hay discordia... Y cordialidad... Sí... Y punto... Nada más... Ahora... John Doe... Magnífico... O sea... Se robó la película... Y... De anécdota... Salen los antiguos... Eh... El antiguo equipo... De los Guardians de la Galaxia... Con un... Este... Sylvester Stallone... Haciéndola de... De... Starhawk... Y... Por ahí vemos una aleta... O gordo... Muy a la... Yo... Yo pensé que era Gela... En serio pensé que era Gela... Pero nada... Es este... Aleta World... Eh... Prohibimos a Martínex... Y... Y nada... O sea... De anécdota... ¿No? Creo que los van a utilizar... Para... Eh... Para Avengers 3... No lo creo... Ni... Ni siquiera para... Infinity War... Perdón... Para Avengers 3... Para Guardians de la... De la Galaxia 3... Ni siquiera para Infinity War... O sea que... Vamos calmándonos ahí... Y... Y puntos... Es una película... La verdad convenciera... Excesiva... Y yo le pongo... 3 puntos... De 5 puntos le pongo 3... Eh... Y apenas llega a los 3... Eh... O sea... Yo le iba a poner 2.5... Pero... Pero... Es que... Es que... Ni el tema de George Harrison... De... De... My Sweet Lord... Salva a esta película... No... No tiene... Y... Y bueno... Ya... Ya... Cruzel... Si la hizo... La hizo bien... Cruzel... Lo tengo que admitir... Es un actor que... Que a mi me... Me gusta... Me gusta como... Como... El arma... Cruzel... Colorida... Como lo pueden ver... Miren... Maravillosa... Eso sí... En el... En el... En el... En el colorido... Mantis... Mantis en los cómics... Es una... Estratega... Inexpugnable... Inclusive... Llegó a tumbar al Capitán América... Puede derrotar a Thor... En su poder es buscar... Los puntos débiles... Los flancos débiles de cada uno... Y... Y aprovecharlos... Para ella... Aquí es una... Subnormal... Con todo respeto a las subnormales... La verdad es una subnormal... Drax... Bueno... Drax nunca fue inteligente... Pero aquí... O sea... Ni pies ni cabeza... Drax... Olvídense del Drax... De Dementor... ¿No? El Drax que acompañaba a Mentor... Que era el... El protector... De alguna otra forma... De Mentor... Mentor... Papá de Thanos... Eh... Y... Que buscaba a Thanos... ¿No? Para... Para eliminarlo... Completamente... Nada aquí... Ni Drax... Ni sus luces... O sea... Drax... Me dio mucha pena Drax... Me dio mucha pena Mantis... Eh... De vergüenza ajena... Star Lord... O sea... ¿De verdad salió Star Lord... En esta película? Bueno... Así se los pongo... Eh... El... El único... Los únicos que... Pues más o menos... La alarman... Sí... Son estos que están acá... Que son... Nebula... De hecho... Yo pensé que Nebula... Iba a comandar... A todos... A todos los... Este... Raveners de... De... De Yondu... Pero no... Ahí se quedó en el camino... Eh... Sobrada la película... Sobrada... No sé... Inclusive... Por ahí emparentaron el guión... Con un episodio por ahí... De... De... Futurama... Y bueno... Ufff... Bueno... Eso es todo... O sea... Aquí... Culmino con... Con que la película... Pa... Pa... O sea... Pfff... Mmm... Es lo que es... Y... Y... Puto... Es una película... De entretenimiento puro... Mucho chiste... Y... Y... Punto... O sea... Ni siquiera un puto Link... Que digas tú... Mira... De aquí... Sale a Infinity War... O sea... Te emocionan más... Las escenas... Post-creditos... Que la película... O sea... Sí... Pero... Pero bueno... Y hay Marvelita... A ver... Yo no soy ni... De Seita... Ni Marvelita... Ni... Ni de nadie... Este... Me gustan todas las editoriales... Y... Y yo... O sea... Critico lo que veo... Lo que me parece mal... Si... Si Wonder Woman... Tiene cosas malas... Las voy a venir a decir aquí... Ok... Y... Y... Y punto... O sea... Marvelitas... No inflen... Las películas de Marvel... Thor 3... Va a estar... Igual... O sea... Igual... Que... 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 La... La... Galaxia 2... Mucho entretenimiento... Mucha acción... Poca sustancia... Muy... Menemista... El asunto... Así que... Que... Eh... Ahí se los dejo... Se los dejo... Entonces con... Con estas dos reviews... Así... Rápidas... Eh... Nos vamos... Nos pedimos... Eh... No sé si dejarles... Este... Si... Lo va a dejar a Magrin... Maravillosa... Y con ella... Nos vamos a despedir... De... Del... Programa de Lidl... Así que... Cuídense... Ah... Recuerden... Comenten... Suscríbanse... Compartan... Pero sobre todo... Síguenme... En Twitter... Es... Arroba Epstein Zombie... No lo puse... Y se me olvidó... Y... Y bueno... Si quieren contactarme... Vía... Gmail... Es... Moleculares Podcast... Así que... Moleculares Podcast... Todo... Pegadito... Arroba... Gmail.com... Pero síganme... Mejor en Amino... Que es Eglés... Con Z... Luz de Humor... Octopus... Magnus... Así que... Nos despedimos... Con esta hermosura... De mujer... Que... Que... La verdad... Siempre me ha puesto cachondo... Esta mujer... Así que... Nos vemos gente... Cuídense...